¡Qué bonito! Gracias gente hermosa de Cusco, ANTA, hoy en Sanfán de Lurigancho Y esto es... ¡Los Eternos Enamorados! A nombre de Lourdes Huachaca, queremos desearte toda la felicidad del mundo Álvaro Calem, en este día importante de tu corte de pelo y tu gran bautizo ¡Hola, hola! ¡Tú soy Ramos TV! ¡Buenas noches! ¡Bienvenida Lourdes! Público maravilloso, su amiga Lourdes Huachaca ¡Los Eternos Enamorados! ¡Vamos a bailar ya todos! ¡Una más, una más! ¡Ahí arriba! A nombre de Álvaro Calem, queremos agradecerlos Hernán Queremos decirle muchas gracias, abajo, arriba, arriba ¡Así! Prefiero estar abajo ¡Uy! ¡Eso! De vez en cuando ¡Vamos a cantar! ¡Divíse! ¡Vamos Lourdes! Soy como la planta de un maje ¡Eso sí! Que no tiene sombra ni rama ¡Consentimiento! ¡Andaré a buscar todo lo que sea! ¡Eso es la pobre cosa que no es! ¡Vamos a bailarlo ya! ¡Cusco! ¡Anda arriba! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Así es que hay una manantaria azul! ¡Oh my God! ¡De huapay, 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 huapay. ¡Ama huapay a Lourdes! ¡Vamos a ir! Soy como la planta de un maje ¿Cómo? Sin sombra ¿Qué más? Sin rama ¡Dile! Sin fruto ¡Uy! Sin amor ¡Sola! ¡Sola en esta vida! ¡Solita! ¡Ey! ¡Ahora de la familia! ¡King! ¡La familia con Bonnie! ¡Arriba de tu huapay! ¡Arriba de tu huapay, 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 huapay. Andarán buscando a mujeres, huapay, 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 huap Y ahora, eso, eso, eso Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Ay, qué rico, ay, qué rico Ay, qué rico, 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 rico Oye, mamacita, saldando Oye, mi señor, ahí Dice, hey, 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 eso Arriba, cusco Cusco Eso, eso, eso Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Ay, qué rico, ay, qué rico Ay, qué rico, 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 rico Oye, oye, chiquita Oye, cuscoito, habla Oye, teño, hey, 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 eso ¿Dónde están mis chiquis? ¿Dónde están mis chiquis? Ay, 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 me traen una buena suerte La chica de Helengees Ahí está la pequeñita Mi bailarina Ya viene, ya viene A ver, me mandan sus datos Para saludar la chica Así, eso, 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 que vive el bautizo y el corte de pelo de Álvaro Calem, gracias gente hermosa de Cusco, cuatro añitos nada más, cuatro añitos, un futuro y la vida, claro que sí, él va a ser el futuro de nuestro país, para nuestro Álvaro, Calem, Álvaro Calem, vamos Ney, y ahora, sa, 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 zapateadito, sa, 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 zapateadito, sa, 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 zapateadito, para Edito, con mucho cariño y amor y aprecio, para la gente del Cusco, 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 Causacho, Perú, Causacho, Cusco también. ¿Y dónde está la mancha más alegre? A ver, la mancha más alegre, la mancha más alegre. Ellos son los que le van a poner alegría esta noche, todita la noche. ¡Eh, eh, eh! Ellos le dan bastante cariño a Álvaro Calem, Tuzuy, Tuzuy Ramos, y Vecis Pereira, gracias, Vecis, por ti estamos aquí. ¿Se la sabe esta canción, Cusco? Claro. ¿Cómo cantamos? Díselo. El cielo está nublando, quiere llover y no puede. ¡Eh, eh, eh! El cielo está nublando, quiere llover y no puede. ¡Sí, sí, sí! Hacen lo mismo a mis ojos, quieren llorar y no pueden. ¡Por tu amor, por tu cariño! Hacen lo mismo a mis ojos, quieren llorar y no pueden. ¡Oh, oh, 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 oh! Llora, llora. ¿Por qué eres así? Llora por querer cosas buenas. ¿Perdón? Dice que uno teniendo carne en casa, a veces sale a la calle porque la casa se malogra. El amor de los varones es como la isleña verde. ¿Perdón? Apenas llega a casa. ¿Qué cosa? Luego desaparece rapidito. Lo que pasa en Lourdes, tú confundes las cosas. ¿Por qué? Nosotros no vamos a jugar una pichanguita nada más. Con nuestros amigos. Cuento pasado, cuento chino. ¿Cómo dice? Cantando Custo Pumpe. El cielo está nublando, quiere llover y no puede. ¡Eh, eh, eh! El cielo está nublando, quiere llover y no puede. ¡Sí, sí, sí! Hacen lo mismo a mis ojos, quiere llover y no puede. Por ese corazóncito hermoso. Por ese corazóncito hermoso. Hacen lo mismo a mis ojos, quiere llover y no puede. Hacen lo mismo a mis ojos, quiere llover y no puede. ¡Vamos ahora! ¡Vamos a bailar todos! Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, 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 quiero. A ti solita mi amor, a ti solito mi vida. Porque te amo, porque te amo, porque te amo, 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 amo. A ti solita, cusqueña bonita. A ti solito, cusqueñito. Y si es de la provincia de Anta, mucho mejor. ¿Dónde está la gente de la provincia de Anta? La provincia de Anta, la provincia de Anta, la provincia de Anta. O mejor dicho, ¿dónde están los anteños y las anteñas? ¡Que levante la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Eh, eh, la mano arriba! ¡Eh, eh, la mano arriba! ¡Eh, eh, goza, goza, goza! ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde? ¡Hoy han venido solteritas y con la billetera gruesa! ¡Uy! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Tú soy Ramos TV! ¡Hoy estamos en vivo! ¡Gracias, Álvaro Jalé! ¡Hoy en tu gran bautizo! ¡En tu corte de pelo! ¡Tu eterna enamorada! ¡Lumbre de Suachaca! ¡Para tus padrinos! ¡Para tus padrinos de bautizo! ¡Para René Condori y Seltic Bocarina! ¡Para tus padrinos de corte de pelo! ¡Para Dante y Edith Huizca! ¡¿Dónde están las familias Huizca? ¡Arriba los brazos! ¡La familia Huizca arriba, eh! ¡La familia Huizca arriba! ¡La familia Huizca arriba! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Vámos a hablar! ¡Zapatreadito así, así! ¡Una vueltecita así, así! ¡Zapatreadito así, así! ¡Dónde está la alegría para Álvaro Jalé! ¡Un grito fuerte! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Esa canción me llega hasta el fondo! ¡¿Dónde? ¡Uy! ¡De mi corazón! ¡Ay, ah! Yo pensaba hasta el fondo de los pensamientos También Ahora sí ¡A ver, chicas! ¡La soltera, la soltera! ¡Chicas, dice! ¡Cuántas veces vine en la muerte! ¡Cuántas cosas hice por tu amor! ¡Me cambió tu dinero y me lojaba! ¡Y tu muchisilla me traicionaba! ¡Gózalo, gózalo! ¡Dile! Tus labios rojos me daban besos Tu corazón solo me preció Me hambre mal y me traicioné ¡Qué cosa! En callejón como tú solo ¡Arriba, cusco, anda! ¡Ay, las mujeres! ¿Cuándo aprenderemos? ¡Algún día! Nos enamoramos ¿Qué más? Perdemos la razón ¿Qué más? No escuchamos Nos volvemos ciegas, sordas y mudas Hay una más que pierden ustedes ¿Qué cosa? Mejor no lo digo Al final ustedes pierden más ¡Uy! Porque se dan cuenta tarde Lo valioso que tuvieron ¡Cantando! De qué me duele tu hermosura Si yo no tengo correspondencia Por eso canto mi triste beso Para olvidarte que me gustó ¡Gózalo! ¡La familia Huica! ¡Cuántas veces vine a verte! ¡Cuántas cosas hice por tu amor! ¡Aca que tú me engañabas! ¡Mala! ¡La hipocresía me resonaba! ¡Vamos ahora! ¡Cusco, cusco! ¡Es para que para que no me sepa ¡Sí! ¡Cusco, cusco! ¡Flafiles en el barculo! ¡Mujeres en mi casa! ¡Es una belleza! ¡Alants de laeralidad! ¡Unde alés! ¡Flafiles en el barculo! ¡Mujeres en mi casa! ¡Mujeres en el barculo! ¡ Mommy feliz miFormida! ¡Ha PlayStation, progress iEye! Zapatianito 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 Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Pasito pasito, suave su decito Pasito pasito, suave su decito Así como hay solteras ¿Dónde están los solteros? ¿Quién es? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los varones? Los varones arriba y arriba y arriba y arriba Que levanten la mano todos los varones Los varones saco largo, que levanten la mano Los varones arriba Los varones arriba Los varones arriba Muévete, muévete, muévete Zapateadito ahí Zapateadito así, así Una vueltecita así, así Zapateadito así, así Esa vueltecita Una más, una más La familia Huica René, Lisbeth, Ispe Guerra La gente de Cusco ¿Dónde están Lisbeth? Que levanten las manos, Lisbeth Ahora Una vueltecita a Lisbeth Una vueltecita a Lisbeth Una vueltecita a Lisbeth Que bonito Felicidades Ahí está el pequeñito Ahí está Álvaro 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 Que viva, que viva, que viva el corte de pelo Este es el rey de la noche Está de blanco Vamos Álvaro, baila Él sí tiene un corazón ángel Que baile Álvaro, como yo, que baile Álvaro Esa vueltecita Álvaro, así A ver esa barra para Álvaro todos Álvaro, 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 Álvaro Eso, 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 eso ¡Gózalo! Sigue bailando, sigue gozando Con los enterros enamorados Muévete así, muévete así Muévete, 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 eso, sí ¡Qué bonito! Son en asiento, descansen Sobre todo los varones, porque ahorita les va a dar un paro Para mí, con cariño En cambio, las mujeres Buenas noches, amigos de Sanfán del Unigancho Un grato placer de poder saludarlos a la gente hermosa de Cusco, Anta Hoy con la presencia de nuestra eterna enamorada Lourdes Huachaca, en el gran bautizo y corte de pelo De nuestro gran amigo Álvaro Caleb Con mucho cariño y amor Para ustedes, hoy disfrutando de este bonito acontecimiento Bienvenida a Lourdes ¿Dónde están los aplausos para Lourdes Huachaca? Que se escuche, cariño Bienvenida, Lourdes Muchísimas gracias Contenta y feliz, Tony, de estar aquí Muchas gracias a la invitación de mi amiga Lisbeth Quispe Por ella estamos aquí De igual manera, pues, hoy celebrando un día muy importante, ¿no? Un motivo muy importante Que es el bautizo, también corte de pelo de Calet El pequeño Álvaro Calet Que está con cuatro añitos Felicidades Él está muy feliz, lo veo hasta baila El pequeñito, qué ejemplo nos da, ¿no? Felicidades Tienes unos padres maravillosos, Calet Ahí está tu papito, el señor René Huilca La señora Lisbeth Quispe Guerra Bueno, espero que lo estén pasando muy bonito Los padrinos, los papitos y todos los invitados Me han dicho que la gente de hoy, en mayoría, son la gente de Cusco ¿Dónde está la gente cusqueña? La gente de la provincia de Anta, mamita linda Allá de Rojito, al lado de su esposo, seguramente, ¿verdad? El espeso o el esposo Saludos, saludos Son una bonita pareja Para cada mesa, le mandamos muchos cariños Y bueno, espero que lo pasen muy bonito Vamos a dedicarles más canciones Al decirlo del arpa, del requinto Me dicen que están mis amigos de Hellen's Jeans ¿Dónde está la gente? La mancha brava de Hellen's Jeans Se vino a todos los trabajadores Con todo, ¿ah? Y las bailarinas Chicas, me escriben ya al 983 A ver, 983-733-488 Me escriben para mandarle sus saludos Apuren Escríbanos Para nuestros amigos de Producciones Tuzu y Ramos Un abrazo muy especial Con mucho cariño Y aprecio para cada uno de ustedes Listo, maestro Ahora sí, estamos listos Como dijo Diego, 30 segundos y listo Vamos, maestro Vamos a cantar esta canción Que es parte de la vida real, Tony Porque en esa vida Tarde o temprano Nos vamos a ir Es la verdad Para nunca más volver Por eso Por eso, mientras tengo vida Bailo, canto Y dice Ten presente que mañana me retiro Así, así, así Ten presente que mañana me alejo Escúchalo, siéntelo, siéntelo así No llores por el amor que se va Llorarás por el amor que vendrá Vamos a bailar, cusco No podemos desaprovechar Si alguna vez preguntan que yo he muerto Y ahora dile Tú Tú irás a visitar a mi compa Muévete, muévete, muévete así Llevarás una corona de rosas La regalas con lágrimas de tus ojos Goza La vida es una sola Baila Goza Y toma Toma tu cervecita Porque mañana puede ser tarde Nada vas a llevar Vamos ahora a la gente de cusco Y las palmas Arriba Y los brazos Arriba Y las palmas Arriba La familia Huilca Vamos a bailar Vamos a bailar Todos a fan de Llorigancho La familia La familia Huilca Con cariño La familia Quispe Salud La familia Quispe Arriba Ten presente que mañana me retiro Dile Ten presente que mañana me retiro René Huilca, salud No llores por el amor que se valga Llorarás por el amor que vendrá Gozelo, gozelo Si alguna vez preguntan que yo me muerto Ahora dile Tú Tú irás a visitar a mi mamá Síguelo, síguelo Llevarás una corona de rosas La regalarás con lágrimas de tus ojos Vamos ahora Cusco, anda Me voy a ir Me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Te olvidarás Te olvidarás De quien te ama Te olvidarás Sigue, sigue, sigue Me voy a ir Me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Te olvidarás Te olvidarás De quien te ama Te olvidarás Ahí Esa vueltesita, vueltesita Otra vueltesita, vueltesita Sí Esa vueltesita, vueltesita Otra vueltesita, vueltesita Sí Gracias, gracias Todos Y ahora la vueltesita sexual Ahí Vueltesita Vueltesita Vueltesita, vueltesita, vueltesita Así mi amor Así mi amor Así mi amor Me voy a ir, me voy a ir, lejos de tu lado me voy a ir Te olvidarás, te olvidarás, de quien te ama, te olvidarás Me voy a ir, me voy a ir, lejos de tu lado me voy a ir Te olvidarás, te olvidarás, de quien te ama, te olvidarás Ese pasito, pasito, otro pasito, pasito, sí Ese pasito, pasito, otro pasito, pasito, sí La familia Huica, muévete ¿Y dónde está la mancha más alegre? Y la mancha más alegre ¿Dónde está el bloque más alegre? ¿Quién gana? El bloque más alto ¿Quién gana? ¿La familia Huica o Quispe? ¡Uy! ¿Y dónde está la familia Huica? Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y ahora la familia Quispe La manos arriba, la familia Quispe La manos arriba, familia Quispe Esa vueltecita, esa vueltecita Esa vueltecita, esa vueltecita Bailando, pasando, bailando Mueve, mueve, mueve la cintura Un brito también, un brito, sé Cintura Tú mueves, tú mueves, tú mueves, tú Como la vez pasada Vámonos Oye, pónsate Así Tú subimos TV Aquí está tu eterna enamorada Lourdes Huachaca Los Echazos Enamorados, Lourdes Enamorados Y dice Suspira bonito, muy bonito Bebe, bebe ¿Y dónde están las solteras? No hay Porque las solteras no hacen lo que quieren, no dicen Y dice así Las solteras Solteras Arriba Solteras Arriba Solteras Arriba ¿Y cómo dicen las solteras? A ver pues Soy soltera Hago lo que quiero Soy soltera Me voy porque quiero Soy soltera Chateo con quien quiero Soy soltera ¿Y cómo porque quiero? Uy Arriba, arriba, arriba las solteras ¿Quién te va a decir algo? Si eres soltero Nada Soltero Y sin compromiso Hago lo que quiero ¿Y dónde está la manchita más alegre? A ver de esta noche La mancha más alegre Arriba Arriba, arriba, eh Y vamos a corear esto que dicen Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Desde lejos te estoy viendo En el gran bautizo de Álvaro Calé Ya me voy Ya me voy Ya me voy Desde lejos te estoy viendo Cantando Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Arriba la familia ¡Arriba la familia Huica! Gracias Dios mío Por darme este don De saberlo todo Las mujeres lo necesitamos De la bola mágica ¡Uy! Lo presentimos Al toque Dicen que ellas tienen el sexto sentido Yo diría que tienen el sexto sentido Para ser tóxicas ¿Sí o no? Ahora pues ¿Cómo dice? Cantando Cuillacme, cuillacme En el Baragayqui Cuallote, cuallote En el Baragayqui Pásame, ayúdame Pa' que larga Manacuyo En el Baragayqui Vamos Álvaro Calé Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Arriba la alegría Cusco, anda Lo que me tuviste un día Con tu amor Ahora me quiero Te cariño No, no, por favor Baila, baila, baila Lo que me tuviste un tiempo Con tu amor Ahora me quiero Te cariño No, no, por favor Dice, baila y goza ¡Ey! Una más Sexual Baila y goza ¡Sí! Zapateadito Vamos a ver ahí Te quiero ver Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito La gente de Cusco, anda ¿Y dónde está la gente más alegre? Baila y goza ¡Ey! Quiebra, quiebra Baila y goza ¡Sí! Así Ahí Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y dónde están las mujeres? Dice Mujeres Arriba Mujeres Arriba Los hombres Abajo No, no Encima 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 está el gusto Encima del burro Te voy a poner a ti ¡Oye! Depende de ellos ¿Dónde quieren estar? Arriba o abajo Los hombres El que lo sabe disfrutando Disfruta sea arriba Sea abajo Sea de costado Sea boca abajo Pero lo disfruta ¿Sí o no? Los hombres más disfrutan boca abajo ¡Uy! ¡Claro! Cuando uno está boca abajo Encima de ella Se disfruta mejor ¿Dónde está el humo? Más alegre La familia Huica ¡Sincera! Arriba Cusco Arriba Cusco Arriba Cusco Arriba Cusco La gente Ciudad de Andra Ciudad Imperial Del Cusco Goza, goza, goza ¡Ay! ¡Vueltecita! 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 René Condori Y Selkin Ahora La familia La familia La familia Kispe Guerra ¿Dónde está la familia Kispe Guerra? Hoy se hace presente en el bautizo De Álvaro Calem ¿Y dónde está Álvaro Calem? Y le hacemos el corito Álvaro Calem Álvaro Calem Y todo el mundo La palma hacia arriba ¡Eh! ¡Eh! Los brazos arriba ¡Sí! ¡Sí! La palma hacia arriba ¡Eh! ¡Eh! Y este es el ritmo de tu corazón ¡Vueltecita! 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 ¡Así mi amor! ¡Así mi amor! ¡Solitos! ¡Ahora! Para Calem Para Álvaro Amorcito De mi vida ¿Cómo dice? Yo te quiero con la cara ¡Amor! Se volvía por faltar ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Que había sin ti ¡Sonidos de nadie! Se volvía por faltar ¡Que goza mi amor! ¡No sé! ¡No sé! Que había sin ti ¡Escúchalo! Corazón Eres el aire en el que respiro ¡Dile! Eres el agua en que yo me amo ¡Amor! Si un día me faltaba ¡Ahora dile amor! ¡Amor! 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 ¡Yo me puedo por ti! ¡La gente es G.L. Giggs! ¿Cómo canta? ¡No sé! ¡Así, así, 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 así ¡1-0! Vamos ganando los varones, dice Amorcito de mi vida Mi amor Yo te quiero con la cura Oye, le canta a Lisbeth Si un día me faltará Lisbeth a René, René a Lisbeth No sé, no sé Qué haría sin ti Mi amor Si un día me faltará No sé No sé, no sé Qué haría sin ti Vamos Lourdes, huachaca Tu corazoncito Solo para mí Mi corazoncito Solo para ti Muévete, muévete Este mi amorcito Solo para ti Los dos juntitos Este amor de mi amor Baila Goza, goza Sí Baila, baila Goza, goza Sí Con tus eternos Enamorados Ya me enamoré otra vez ¿Dónde está la chica bonita de San Juan? ¡Baila, baila! Baila, baila A ver los saludos Que vive el gran bautizo Y corta el pelo de Álvaro Caleb Vamos Lourdes Quiero llegar con los saludos Dale, dale Ahí Eso 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 Así Así Esa zapateadita Una basura más Sa, sa, sa Zapateadito Sa, sa, sa Zapateadito Pasito, pasito Pasito, pasito Oye, se perdió Encuéntralo Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Ahora sí Entra, entra Entra ahí Eso So, 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 so Esa escalera Múvete, 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 múvete Toma Jorjito Lora Lenin Rojas Joni Flores Alexander Asensio Así Enriculo Jesús Orihuela Hernán Ducto Lourdes Huachaca Para ti Perú Henry La Torre Henry La Torre ¡Ey! ¡Sí! Báilalo así Sigue bailando Sigue gozando Con los eternos ¡Bernas morados! ¡Qué bonito! Ángalo a vos, que alevo Hoy en tu gran bautizo Celebramos el grande Para ti Perú Para Cusco, ¿cómo le dices? Cusco Para ti Cusco Para ti Cusco 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 Cusco